Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la clase de cocina de helados. Es grato ver tanta gente en la delegación y a quien vera. Bueno, nada, hoy la clase que vamos a preparar es un poco difícil hacer una clase de helados si no los tienes hechos, porque claro, ya sabes que la congelación pues está ahí, no hay más remedio. Son helados diferentes, no voy a decir saludables del todo porque pues algunos llevan azúcar y ya cada uno eso ya elige la manera que los quiere preparar. Entonces vamos a ir haciendo los heladitos y os vamos explicando cada uno. Mirad, vamos a empezar por uno que son unos mini magnums saludables, ¿vale? Estos mini magnums lo único que se necesita tener pues es un molde. Es decir, yo estos al final los acabé comprando en Amazon porque no había manera de encontrarlos. Los moldes de silicona lo que tienen es un pequeño problema, que cuando los tienes que poner al congelador ya los tienes que poner sobre, digamos, sobre una bandejita y en el congelador ponerlos en la bandejita porque si no se te mueven y es un desastre. Entonces pues tenerlo en cuenta para cuando los preparéis. Mirad, esta receta la saqué de unas chicas que sigo bastante, que tienen una página que se llama Future Life y tienen libros y muchas cosas. Entonces ellas pues preparan helados con las cosas más saludables, que lo puedan comer los niños. Y esta en concreto lleva 300 gramos de melocotón maduro, 120 gramos de queso en crema. Yo voy a poner este tipo Arla, pero podría ser el queso de burros. Luego lleva 4 cucharadas de yogur griego y para endulzar dátiles sin hueso, ¿vale? Yo lo que he hecho es que tenía los dátiles y se me habían secado, lo que los he puesto es a hidratar con agua caliente para que estuvieran un poquito más blanditos. Vale, yo como hoy me salieron 12 polímeros que ya ahora os los enseñaré. Entonces hoy como necesito los moldes voy a hacer la mitad de la cantidad. Entonces la mitad de la cantidad, mismo tiempo de trituración y todo, ¿vale? Entonces, primero, vamos a poner en el vaso solo el melocotón, ¿vale? ¿Samos? Sí, pésalo, pero tendría que haber unos 150. ¿Qué le perdona? ¿Puede ser otra fruta? Puede ser otra fruta, pero que sea así carnosa. Por ejemplo, un mango serviría. 150. La pésalo. La pésalo. Bueno, también. Sí, yo creo que con cualquier fruta saldría. Yo lo he probado con mango, lo he probado con plátano y, claro, sale cogerosilla si queréis poneros más hacia adelante o... Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer es poner solamente el melocotón y lo vamos a poner 5 minutos a 100 grados. Digamos, para que se cueza el melocotón. Luego, cuando el melocotón estará cocido, incorporaremos los dátiles y 5 minutitos también para que se integre el pulzor del dátil en la fruta. Y luego, simplemente le añadiremos el yogur y el queso de untar, trituraremos y al congelador. No tiene más este helado. Y luego quedan, pues, unos colitos. Os voy a enseñar ya. Para que el congelador se trabaje. Todo esto es lo que me ha salido con 300 gramos de melocotón. Vale, entonces, estos colitos ahora se funden chocolate, se bañan de chocolate, se ponen al congelador y ya tienes los minimangus bañados de chocolate. Puede ser blanco, negro, con leche o sin nada. Sin nada también están buenos, ¿vale? Entonces, esta receta es esta. Lo dicho, lo único que se necesita es este moldecito, ¿vale? ¿Está clara esta receta? Pues al final me resistía, pero los he tenido que comprar en Amazon. Me resisto, ¿eh? Pero acabo muchas veces, es que no tengo más remedio ya que pedir, porque es que no lo encuentro en otro sitio. ¿Vale? Vale, mirad, este otro helado, es un helado también bastante saludable, es plátano, plátano congelado. Es decir, plátano maduro, que tengáis maduritos a congelar. A ver, la verdad es que yo no supe ese congelado a trocitos, pero en casa me los congelaron. Cuando les digo, ¿congelado es plátano? Me los congelaron entero, mejor congelados a trocitos. Entonces, para hacer un helado de chocolate rico, simplemente es plátano y chocolate. Lo trituras y ya está hecho el helado, no tenéis que hacer nada más. A ver, esto lo voy a hacer para luego hacer bolas, pero por supuesto se podía poner en tarrinas, se podía hacer también para hacer politos en poleras, también sirve para todo, ¿vale? Entonces, en esa Thermomix, lo que vamos a hacer es triturar los plátanos con el chocolate, unos 30 segundos y receta hecha. A ver, y mucha gente pregunta, ¿de plátano solo? Perfecto. Le podéis poner aroma de vainilla, perfecto. Es decir, le podéis dar otros sabores. Le podríais añadir una pasta de algún fruto seco, por ejemplo, una pasta de avellana, y serían unos politos con sabor avellana, sino que le podríais añadir otros sabores aparte del chocolate. La verdad es que con el chocolate queda muy, muy bien, ¿vale? Entonces, en la receta os he puesto tres plátanos maduros congelados y 40 gramos de cacao en polvo puro. Si está, el que está en casa y es súper mega dulzón, aquí se le podría poner algún dátil o se le podría poner alguna cucharadita de azúcar o de nitritol. Eso ya a gusto también de la casa. Y ahora aquí os he puesto 30 segundos al 10 con ayuda de la espalda. Aquí sí que conviene ir primero al 5, que vaya conmigo. Gracias. 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 Esta receta también es un helado que se toma bastante y es la escanciatela rápida. ¿Vale? Esta receta lleva 250 gramos de leche condensada, 250 gramos de yogur natural, yo he puesto griego, una cuchara de vainilla opcional y luego perlas de chocolate. Voy por partes. Gracias. Aquí tengo el yogur griego y luego os explico. Aquí tengo leche condensada que acabo de preparar. ¿Vale? Acabo de preparar esta leche condensada. Aquí os he puesto la receta. La leche condensada se prepara con la leche que utilicéis en vuestra casa. Me da igual entera, desnatada, semi-desnatada, como es de aquí. Para este bote necesitamos 250 gramos de leche en polvo, en este caso es leche desnatada, yo en el dosiertos mandaré también os lo he puesto, eh. 250 gramos de leche en polvo, 250 gramos de leche líquida y luego podéis poner azúcar, está la opción, eritritol, stevia, incluso eritritol con sucralosa, cada uno prepara el dulzor a su casa. Y simplemente es, se calienta la leche con el endulzante, que lo cueste de hervir, a lo mejor en 4 o 5 minutos está caliente porque es un cuarto de litro, es un cuarto de litro de leche. Cuando está caliente la leche, se echa la leche en polvo y se tiene dos minutos rodando y ya está hecha la leche. Y sale este bote. ¿Le has puesto azúcar? Yo en este caso de este le he puesto azúcar. ¿Qué? Vale, 100 gramos de azúcar. Para este bote. De este, 100. Esto es eritritol puro. Y luego de eritritol con sucralosa, que es el que soléis encontrar por ejemplo en Mercadona, 20 gramos. Y queda un saborcito súper bueno. Si le queréis encontrar una pega a la leche condensada, que podéis comprar leche condensada por supuesto hecha. Esta, la pega que le podéis encontrar es que la conservación es una semana. Solo nos dura una semana. Entonces, si esa semana tienes que hacer helados, te lo haces y lo utilizas. O, como ha dicho antes Maricarmen, congelarla. Sacarla un ratito antes de utilizarla. Una opción sería congelarla. Pero, claro, es perecedera porque no lleva ningún conservante. Lleva leche y un poquito de azúcar apenas no es el caso. ¿Vale? Lo digo porque muchas veces me preguntáis. ¿He comprado el bolsón de leche en polvo para hacer la leche merengada y no sé en qué gastarlo? Pues una de las opciones sería gastarla para hacer esa leche condensada, para hacer estos heladitos rápidos. Acabado el melocotón. Vale. Entonces, ahora echamos el... Los dátiles y cinco minutitos más. Y cinco minutitos más. Ahora, cuando el dátil soltará el dulzón al melocotón, le añadiremos el queso y el yogur, lo trituraremos y a la polera. Y listo. Estos polos, yo ayer cuando los preparé, están buenísimos, ¿eh? Pero buenísimos y cremosísimos. Y yo no soy muy de helados, pero estaban muy buenos. ¿Vale? Nos quedan cinco minutitos aquí y continuamos aquí. Vale. Pues la estraciatela que vamos a preparar, que yo esta mañana ya la he hecho cremosa, lleva 250 gramos de leche condensada, 250 gramos de yogur, yo lo voy a poner griego, y una cucharadita de vainilla. Esto se tritura y a la nevera viene una tarrina. Cuando pasa una media horita, yo lo que hago es añadirle las perritas de chocolate. Y luego esta mañana, cuando he llegado aquí, lo he mantecado y ya lo tengo para sacar a bolas. Ahora os lo enseñaré. Mirad, como no tenía perritas de chocolate, esto es chocolate con leche, porque aquí tenemos que Nestlé nos hizo un regalito súper chulo a la delegación y queda mucho chocolate con leche. Y hoy he puesto chocolate con leche. Entonces, los que tenéis TM6, os podéis ir a la función trocear y ahí sale como picar chocolate en trozos gorditos que podáis encontrar. Los que tenéis TM5 o TM31, simplemente serían 6 segundos, velocidad 7, que os lo pondré también en la receta. Esto es para añadirlo al final. ¿Vale? Entonces, empezamos. La leche condensada. El yogur. Esa cosa es para nadie aquí. Esta es para la otra. Vale, aquí tengo los 250 gramos de yogur. Yo es que el yogur, eh... Tengo un... Un... Tengo un... Un... ¿Qué le llamo el cual, eh? Un cubito de yogur griego. Y me hago el yogur griego en la Thermomix y luego lo vuelco al cubito. Así cada uno en los batidos y eso se pone la cantidad que quieren. Y el yogur griego no está tan ácido como el que compras. Está más rico el que nosotras preparamos. Vale, me voy a la báscula y ahora peso la leche condensada. Si la tienes en la nevera, es pesada, eh. Pesado es la barbaridad, eh. No me ha quedado pesado tanto. Aquí lo has hecho con leche y sed, ¿verdad? Sí. Pero que... Tiene grasa, eh. Es que, Carmen, cuando hemos abierto el brick, porque vamos a utilizar el brick para hacer el helado de corte, dice... Uy, dicen semidesnatada, pero tiene grasa. Si la compras de la marca La Asturiana, la calidad de la leche... Ostras, se nota, eh. No es tan líquida. Es... Es cremosa, eh. Paimilla a gusto. Como media cucharadita. ¿Vale? Y ahora os he puesto aquí 30 segundos, velocidad 5. Por ahora es fácil lo que estamos haciendo, ¿no? No son... Vale, 30... Y al 5. Y al 5. Voy a ponerla a triturar. ¿Vale? Yo ahora esa mezcla la pongo en esta tarrina. Y la pongo al congelador media horita. ¿Por qué media horita? porque así coge un poquito más de consistencia, luego le tiro el chocolate a gusto y lo vuelvo a congelar, ¿por qué dentro de media horita? porque si no todas las perlas de chocolate se me depositan en el fondo y no quiero, quiero que me queden por todo el heladito y luego esta mañana cuando lo he sacado estaba un poco cristalizado, no mucho porque no me ha costado de cortar, lo he puesto en la Thermomix y yo le decía a Susana, ostras, este toda la vida cuando manteco helados, eso que es como si tuvieras una heladera y se estuviera girando, toda la vida haciendo helados he puesto siempre 30 segundos velocidad 4 y es justo, es decir, helado a trozos, 30 segundos velocidad 4 y se te queda la textura, esta que ya no lo vuelvo a mantecar, de aquí ya lo saco siempre a bolas, lo manteco solamente una sola vez, ¿vale? y ahora esta mezcla, que es por lo que os digo que queda un poquito líquida, entonces prefiero esperarme media horita para ponerle las bolitas de chocolate, ¿lo ponemos en hilo? bueno, casi que sí y luego me quitaré el helado de la tablina pero hay que acordarse de que es cada cosa, ¿eh? tiraremos algún troncito dentro, ¿vale? vale, aquí repasamos, primero hemos puesto el melocotón y lo hemos tenido 5 minutitos, ahora le hemos añadido los dátiles para que repas el dulzor al melocotón, 5 minutitos más, y ahora la receta es 4 cucharadas de yogur griego, que yo os pondré la cantidad cada cucharada eran 20 gramos que lo pesé, 20, eh, 4 por 2, 8, 80 gramos de yogur griego y 120 de queso de untar y ahora esto lo vamos a triturar, 30 segundos, velocidad 10, para que se quede homogéneo el dátil con el melocotón y con todo y de aquí ya a las coleras, y ese sí que no se vuelve a mantecar 30 segundos, 30 30 minutos Gracias. ¿Ves lo chulo del curso de la noche? Que ibas cortando y ibas comiendo. Ibas cortando y ibas comiendo. Cuando acabamos no teníamos ganas de... Bueno, yo ya no tenía ganas de nada. Uy. ¿Qué tal está programando? Llegó este. ¿Tenéis alguna preguntita? ¿Alguna duda que tengáis de alguno de los que vos he hecho? ¿Está lleno a un bol o llena a las coleras? Ah, a las coleras. Llega a las coleras y luego llena por lo menos unas cuatro y ya está. ¿El melocotón es natural o natural? Sí, natural. ¿El melocotón le puede hacer con un bote? Entonces no le pongáis dátiles. Claro, porque si utilizáis melocotón de bote no le pongáis dátiles. Porque claro, el melocotón de bote lleva el almíbar y... Mirad, en los minimagnus es muy curioso... En los minimagnus es muy curioso porque resulta que yo leí que se podía hacer los minimagnus de ponerle vainilla o praliné de avellana. Y yo toda digna y digo, ya está, preparo el praliné de avellana y así enseñadle el praliné de avellana. Una faena. Nos podéis dar una remota idea, ¿eh? Entonces, vi lo que costaba un botecito de praliné de avellana. Bueno, y vi la faena que yo tuve y dije, no, hay que comprar el botecito de praliné de avellana. Porque, a ver, sale muy bueno, pero os digo que no. Es que lo que estuve así como pendiente de esto, hora y media. Un praliné de avellana es hacer una almíbar, como garrapiñar las avellanas, dejarlo enfriar y luego no se me trituraba y no se me quedaba hasta pasta. Me tocó secarlo en el horno para que se fundiera más el azúcar y caramelizarse y luego ponerlo en el termomix. Entonces, lo tuve así como, no sé, exagero, cinco minutos para conseguir esta pasteta. Entonces, hay cosas que no valen la pena porque le gasté horno, gasté el termomix. No, no, no. Esto, no. Esto, si os apetece, el mambo con un toque de avellana, comprarlo. Comprar un botecito que vale el bueno de Naturgreen. No llega tres euros y vamos, tenéis para más de todo el verano. Eso es para añadir eso a la crema del... Para, ahora os lo iba a explicar, es para añadírsela a la crema del mambo. Uy, sí que ha quedado más entero aquí. O se lo comerán entero. Ay, perdón, tienes razón. Perdón. Es llenar. Sí, por eso te había dicho antes. Sí, sí, más triturador, pero sí. Vale. Y ahora, mirad, primero se llenan las poleritas, luego se pone el palito y luego hay que volver. Se mueve el palito un poquito hacia arriba para que se quede en medio. Y ahora hay que volverlo a llenar a tope. Es decir, porque si no es el polito, es muy delgadito. Es decir, primero se pone la mezcla, luego el palito. Se mueve el palito para que se quede más centrado. Y más cantidad, ¿no? Y luego se acaba de llenar la polera, que tiene que estar al tope. ¿Vale? Y luego ya lo bañaremos todo en chocolate. ¿Qué le pasa? Pero tienen que estar llenas porque si no es el polito es súper diminuto. Esta es de las recetas que si la preparáis, más os sorprenderá. Porque de sabor está, increíble. Puede ser. De verdad que... Pero en la trituración, es decir, fina, 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 fina. Es decir, que no se note nada el tapín. ¿Luego los tapas para poner al tope? Con fina. Es que yo tengo los moldes de la y pues... Con tapita. Y esos llevan tapita. Sí, 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 pero estos los tienes que tapar con fina. Es decir, son más baratos. ¿Qué? Estos... ¿Cuál son más? Los de Lecuel los tuvimos nosotras un año de promoción y esos son más buenos. Es de claro. No varían. Claro, la diferencia de precio es como el triple. Claro. Yo estoy comprando esos por los niños. Que hay un pececito. Eso es un lápiz. Sí, un lápiz. Un lápiz. Yo tengo eso. Lo ideal es taparlos y así no se escarchan. Y listo. ¿Vale? Ahora vamos a por otros minimarmus, pero este digamos que sería más tradicional. ¿Vale? Un helado tradicional consiste en una natilla. Una natilla de vainilla o copraliné. Entonces, los ingredientes para este son nata y leche. Cien de nata y cien de leche. Estos ingredientes los he puesto que son para ocho minimarmus. Si fueran mamus grandes serían para cuatro. Pero vosotros podéis triplicar, cuatriplicar, hacer muchísimos porque el vaso es muy grande. Entonces son cien de leche y cien de nata. Dos yemas. Tiene que ser yema clara, ¿no? Huevo entero, ¿no? Porque vamos a hacer una especie de saballón y tiene que ser con yema. Luego, muy poquito azúcar. Nada. Me parece que son 20 gramos de azúcar. Y luego, el praline de avellana. Y luego tiene una cucharadita de vainilla. Como los que tengo hechos son de praline de avellana, hoy le pondré vainilla. Y esto simplemente consiste en hacer una natilla. Y a esa natilla se le podrían dar sabores. Pensad siempre que se le puede dar sabores a la natilla. A café, un fruto seco y a esta avellana se le puede dar sabores. Poner pepitas de chocolate, poner oreo a trocitos. Pues a veces está lleno de cosas que dices, ostras, pegado al chocolate, cosas inverosímiles. Vale, se congelará esta natillita y será un polo como de mantecao. Y luego el bañito de chocolate y tenemos hecho el mini mango. ¿Qué? Dime, Yoranda. Y la llena muy fuerte, ¿por qué no se puede sustituir por nada, por ponerle huevo? ¿Por no ponerle huevo? Bueno, pues... Yo creo que plátano también podría. Sí, pero por no hacer otro de plátano. A ver, los intolerantes al huevo le suelen poner, pero no sé si aquí en los helados... Te lo puedo mirar, el harina de garbanzo con agua. Y también se le puede poner lino molido, pero yo no sé aquí si lo texturizaría. Es que claro, la yema le da... Claro, ya, ya, ya. Pero no ponerle la yema, ponerle un poco de maicena y la vainilla, pues también sustituir. Sí, una cucharadita de maicena. Te lo miraré y te lo diré. Vale. ¿Vale? Entonces, mirad, yo aquí os he puesto, ponemos en el vaso todos los ingredientes del helado y programamos 5 minutos, 90 grados, velocidad 2. ¿Por qué 90 grados? Porque si la nata y la leche hierve, se corta. Entonces es una natilla cortada. Entonces, todo lo que son preparaciones que llevan leche o nata, se tiene que cocinar entre 80 y 90 grados porque así se quedan más finas las preparaciones. Fácil también, ¿no? Yema, leche y nata. Mira, no había pensado lo del huevo. Tengo muchos clientes intolerantes al huevo. Vale. Entonces, este es simplemente todo y programar los 5 minutos. Y aquí Carmen va a preparar la... Esta. Este es el helado. Vale. Vale. En Cookidoo tenéis una receta que es un helado de corte. Me parece que pone helado de corte, de nata y chocolate. Entonces, es preparar una base de nata montada. Hola. Una base de nata montada de medio litro de nata. Ay, qué fallo hemos tenido. ¿Qué fallo? ¿Qué hemos hecho ahí? Pues hay que volverla a poner. Hay que montarla. La nata, ¿no? Sí, pero ¿dónde está ahí? ¿La jabita la tienes en la tienda? Sí. Ah, qué susto. La he quedado ahí. Es que si la nata no está fría, no monta. Y como lo hemos pesado, yo mostro, si no lo hemos puesto a la nevera. Lo que pasa es que esas dos es para medio litro. A ver, este helado es un helado sencillo con una base de nata. Tengo aquí. Para hacer un helado de cada manera. Aquí simplemente vamos a montar nata. Pero la nata no tiene que estar dura. Tiene que estar semi montada. Porque así se integra mejor. Entonces, montamos medio litro de nata. Y luego sacamos la mitad. Y a la mitad le ponemos la leche condensada. Y si queréis, un poquitín de vainilla. Y hacemos una parte del helado. Y luego, a la otra parte de la nata, le ponemos el resto de leche condensada. Y el cacao puro. Y hacemos el chocolate. Entonces, será un corte que será la mitad blanco con un toque de vainilla o sin vainilla. Y la otra es de nata o chocolate o de vainilla y chocolate. Ahí como queramos. Es el corte. Entonces, como las galletitas de corte típicas son estas cuadraditas, pues queríamos tener un molde que se nos acoplara. Y claro, cuando te pones en casa a hacer el helado, te das cuenta que no tienes en el molde que se te acople. Y Carmen se le ocurrió. Y esto es una buena idea. Comprar un brick, pero de los cuadraditos. Y entonces, poner aquí el helado que acopla perfectamente a la galleta. O yo os los comeréis rectangulares. Pero que esto es buena idea porque ahora lo forraremos de papel vegetal. Y entonces es la barrita de corte. Y si sobra, pues lo pones en una tarrinita de helado. O en un... Mi marido, que es el catador, dice que... Este le gustan mucho los helados. Que este helado dice que es mejor en polo. Porque dice que cuando nosotros éramos pequeños... Muchos años. Vendían unos helados y yo me acordé... No sé si os acordaréis los que más o menos sois de mi edad. Que se llamaban cubanos. Que eran unos polos redondos que iban de nata y chocolate. Y iban envueltos con papel encerado. ¿Os acordáis de esos polos? Es que yo me acuerdo perfectamente lo buenos que estaban. Es como recordar las rosquietas de la mustia, pero en polo. Entonces, que este ladito, si lo queréis poner en polera... Incluso polos de los de los niños estos de plástico que van clavaditos. Que les pones en la palita. Esos sencillos que venden en todos los sitios. Ahí saldría divino porque sale muy bien. ¿Vale? ¿Claro? Vale. Pongo yo primero aquí y luego nos vamos a ir. Porque si nos vamos a ir ya. Vale. Voy un poco de trasero. Vale. Repaso. Dos yemas. Aquí tengo preparado ya. 100 de nata y 100 de leche. Lo tengo mezcladito. La nata, por supuesto, no lo he dicho, pero se supone que es nata de montar para hacer los helados. Luego, los 20 gramos de azúcar. Y ahora sí que le voy a poner... Aquí le voy a poner vainilla. ¿Azúcar invertida o media azúcar normal? Puedes ponérselo, te quedaría más cremoso. Y podrías poner los 20 gramos de azúcar invertido, ¿eh? Vale. Y entonces aquí lo vamos a programar 5 minutos, 90 grados, velocidad 2. 5 minutos, 90 grados, velocidad 2. Y este cuando acaba, listo. Vale. Y ahora Carmen, he puesto la mariposa y vamos a cortar la nata. ¿Sabéis montar nata o se os corta? A ver, montar nata, montar nata, importante. Si montáis menos de medio litro o hasta medio litro, mejor con mariposa. Si montáis a partir de medio litro, mejor sin mariposa. Luego, la velocidad, aunque no nos fijamos porque a nosotras también nos van diciendo mejoras que van poniendo. Bueno, las piezas de la termomix llevan la velocidad máxima a la que pueden ir las piezas. Vale. En una mariposa, aquí al ladito, pone el dibujo de la mariposa y pone velocidad 4. Porque a la máxima velocidad que puede ir una mariposa es a la velocidad 4. A partir de la velocidad 4 saldría disparada y se podría triturar. Entonces, ¿qué? Ahora han decidido ponerlo en todas las piezas, la velocidad a la que puede ir cada pieza. Vale. Entonces, la nata es mejor. Por ejemplo, montar nata, hacer agioli, hacer emulsiones a la velocidad 3,5 es ideal. Tarda un poquito más, pero es mejor montar a la velocidad 3,5. Entonces, en la nata tiene que ser de 35% o más y luego que sea fría, muy importante, y luego siempre con mariposa y en velocidad 3,5, sin programar tiempo. Hay que estar primero pendiente. Primero oyes que chapotea y de momento va cambiando de sonido y cuando ya cambia de sonido ya hay que estar pendiente porque de ser nada, ser mantequilla son milésimas de segundo. Entonces, si no estoy seguro, paro, miro y si falta, le devuelvo a poner el 3,5. Por parar no se corta. Acordaros, ni la mayonesa ni la nata se corta de pararla. Se corta de pasarse. Igual la mayonesa que la nata. ¿Para chapotea? Y va girando, salpica, que lo deje siempre así de ladito, pero en el momento ya deja de salpizar. Se va cogiendo a las paredes, pero como solo es miedo de esto, no llega a hacer ese tipo de problema. Y si no estoy segura, paro, que no pasa nada. Destapo, miro, pues aún está muy caldosa. Tapo, vuelvo al 3,5 y continuo. A mí, personalmente, mira que me gustan muchos productos de Mercadona. La nata de Mercadona no me gusta. No es de las mis favoritas. Si la tengo que gastarla a gasto, pero no es de mis favoritas. A ver, una buena nata, por ejemplo, de la asturiana. Una nata que en 20 segundos te puede montar porque tiene la cantidad de grasa que tiene que tener. Incluso me ha sorprendido la marca blanca de consumo. La blanca, eh, la que es su marca, que es un bril, creo que es azul, como con manchas de vaquita. O sea, nata, para mí, mérdica. Mirad, esta textura la voy a montar un poquito más, pero esto ya es casi semimontado. Es decir, está un poco montada, pero tiene un poco de movilidad. La voy a montar un poquito más, pero vamos, un poco, eh. Es que si no, luego no se nos meten las cosas que he hecho. Cuando monta, eh, cuando gira, hace como unas sombritas por encima de la nata. Lo digo por si eso os ayuda. Esto ya está, ya está bien, eh. Porque más, luego ya, porque mirad, ahora prácticamente resbala un poquito. Faltaría para montarla diez segundos como mucho. ¿Lo puedo dar a dos segundos más? No, no, mejor así. Vale, Carmen, sácatelo. ¿Cómo la mitad? Vale, ahora lo podéis hacer a ojo. Se saca más o menos la mitad y la otra mitad se deja dentro del termomix. Y a esa mitad se le añade leche condensada y si se quiere vainilla. Y ya está la mezcla de la primera capa. Y luego se vuelve a añadir la otra mitad con el chocolate y con la otra parte de la leche condensada. Y se hace la capa de chocolate. Sí, más o menos. Y ahora, lo voy a poner aquí, que he dicho que tienes. Tenemos la leche condensada aquí a pesar. ¿Esto no se queda? ¿Esto queda dura? Añadimos 160 gramos de leche condensada. Y la vainilla, ¿no? Sí. Como la otra no tiene vainilla, la vainilla está ya de añadir la vainilla. Cada vez que abro la nevera, que tengo que hacer los tics. Vale. Muy bien, eso. ¿Veis? Yo lo tuve que hacer improvisando este molde, porque es lo único que tenía así de este, de esta textura, de esta medida. Entonces, claro. ¿Eso lo mezclar? Sí, ahí lo pone. Caso de 3, 6, 6, 6. 10 segundos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, claro, la medida. Los helados estos, lo único que tienen es que una vez lo sacas del congelador, no tienen una consistencia, digamos, de... Ahora te haces el corte y te lo tienes que comer, porque si lo tienes un ratito encima de la mesa, se te deshacen. Y claro, todo lo que lleva es muy natural y no aguanta lo que tienes. Como un helado que haces el corte y a lo mejor te aguanta más. Este ya hay directamente aquí. Sí, pero voy a poner el papel. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que queríamos, en vez de tener estos dos, esta forma rectangular, que tenga la forma cuadradita de la galleta. Ahora os tengo que decir una cosa. Es sorprendente, pero no se mezcla. Se queda flotando. Porque cuando la hice, la primera vez creía que se me mezclaría, porque claro, haces una capa y enseguida la otra. Y en la receta de Kukidu, cuando la miraréis, entre capa y capa tiene... ¿Qué, Carmen? Aquí. Entre capa y capa, en la receta de Kukidu lleva praliné de avellana. Bueno, yo lo que he hecho es no añadirle praliné de avellana para no hacerla ya tan consistente. Pues con lo que lleva ya va bien. Más o menos así. Más o menos es borrarla a lo largo... O con un poco corta. ¿Qué es la letra? Lo que... Lo que no sé si nos cabra... A lo largo... Como los currones. Si no se nos acopla, se podría mojar para que se acoplara al molde. Yo si quiero comprar un molde para el avellana, pues lo hay en medio. Sí, esos son los... Además, esos helados, si no caben, si es mucho, la mitad y pondremos el hueso. Ese, además, he visto, no sé dónde, ese molde, que además creo que se puede... Lleva el porcionamiento, no sé si me explico, como el grosor del corte que tenemos que hacer. Es que el molde, vimos que al igual era un pelín, un chiquitín. Vale, y ahora, este lo pondremos en un vasito, por ejemplo, un par de vasitos. Y ya... Vale, estos aquí. Y en el mismo vaso, sin lavarlo. Por eso hemos hecho como en la tarta tres chocolates. Nos hacemos el blanco para luego no tener que lavar el vaso. Hay tarrinitos así también. Claro, si te sacas la tarrinita y listo. ¿Y ese qué? ¿Sabor nata? Este es sabor nata. Nata y chocolate. Si le pones... Solo en blanco, sabor nata. Sabor nata... Perdón, quería decir vainilla. Le puedes dar sabor a vainilla o sabor solo a nata. Este sería nata y chocolate. Si le pones vainilla y sobre todo si le pones vainilla en pasta. La mejor vainilla, bajo mi punto de vista, desde lo que podéis comprar, para mí es la que viene en un botecito en pasta. Yo de botecitos de estos tengo también de pasta de limón, de pasta de avellana, de pasta de vainilla. ¿Te acuerdas que se les comprábamos la en Anseborbe? Es que no me acuerdo ahora de la marca, pero tengo una clienta en Anseborbe, que ahora ya no tiene la tienda, pero tenía una tienda de cosas de pastelería, cupcakes y esas cosas. Y ella vendía unos botecitos de concentrado. Y eso se lo he visto yo también en las panaderías que les he vendido a la Thermomix, que por ejemplo cuando hacen la crema pastelera, hay veces que en vez de ponerle la corteza de limón y que pueda amargar la crema pastelera, ponen ese concentrado de limón. Ah, de canela, vainilla, canela, limón, avellana, un montón de botecitos, además duran bastante y la verdad es que le he dado el toque adecuado de limón, de canela, de vainilla y se deshace, se deshace súper bien. Y cuando entra el calor, le daría un toque muy bueno a vainilla, se quedaría como un helado de vainilla, tal cual. Bueno, vale, pues la leche, ahora ya ponemos la otra parte de la leche comisada en el cacao. Añadimos 20 gramos de cacao. Añadimos 20 gramos de cacao. Mirad, estos son los minimales bañaditos de chocolate. Estos son estos de aquí, de la natilla. Mira, voy a mover la natilla, que se me ha quedado ya durita. Pero bañaditos de chocolate. Vale, ahí los he puesto que para bañar los bañaditos de chocolate, se coge chocolate, se raya y luego se le añade. Primero agua, se tiene cuatro minutos y luego se le añade o aceite de coco o aceite de girasol o mantequilla. Lo que quiera es. Ahora voy a añadir la nata, la otra parte de la nata que teníamos reservada. El aceite de coco, lo que le da es mucho brillo, ¿vale? Ahora lo pondré a calentar y así. Esto lo voy a poner un momentito al congelador. ¿Tenéis caldo? Sí, rápidamente acabamos de envolver así un poquito con el congelador. La presentación la haremos al final porque si no es fresco, por el calor que hace, se termina rápido, rápido. Estos minutos serían rellenos de vainilla, de un helado de vainilla cremoso. Mirad, en las recetas os he puesto lo siguiente. Podéis hacer los helados buenos y más buenos. ¿Vale? Ay, claro, las cosas así. Más buenas es porque requieren más tiempo. Vale, esto es una nata y ahora lo que haría es ponerla en un tupper que se enfriara un poco y ponerla en el congelador. Y me pongo la alarma, media hora. A la media hora me voy al congelador, saco mi tupper y con un tenedor lo remuevo y vuelve el congelador. Y me pongo otra alarma de media hora. Bueno, dentro de media hora vuelvo a sacar mi tupper, vuelvo a moverlo y vuelvo a meterlo en el congelador. Tres veces. Media hora, media hora, media hora. Tres veces. Es decir, rompo el cristal tres veces. Esto lo podría solucionar si pongo azúcar invertido o miel. La miel es el azúcar invertido salud. Vale, entonces, ¿qué consigo? Que el helado me quede más cremoso. La tercera vez que rompo el hielo, lleno la polera y ya tengo un helado súper mega cremoso. Si ahora lleno la polera, estará bueno, no tan cremoso. Pero bueno estará. Pero no tan cremoso. Y esto es una natilla buenísima de vainilla, ¿eh? Porque esta natilla sí que está súper buena. Pero lo ideal sería eso, sacarla y romper el cristal tres veces a no ser que le pongamos el azúcar invertido. ¿Vale? Es que al congelador no nos cabe absolutamente nada. Nada. El congelador a tope. A tope, a tope, a tope. Vale, ahora vamos a hacer una cosa que es muy típica en castellón. Se le llama agua cebada. En Burriana se le llama canelleta. En cada sitio se le llama de una manera. Yo me acuerdo que antes había un anuncio en la tele que decían, Marta Miguelete, el café de los nerviosos. No sé si os acordáis de ese anuncio. Pero la malta, el sabor se parece al café, pero es cebada. Entonces, lo que vamos a hacer es como un granizado de café. ¿Esto es? ¿Para? Sí, es que no sé. Lo que vamos a hacer es un granizado de café, pero con cebada. Entonces, para los que preguntáis, ¿se puede hacer café granizado en la termomil? La única manera que podríais hacer una especie de café granizado sería haciendo lo que vamos a hacer ahora. Pero en vez de hacer la malta, lo que sacaríamos es café de cafetera o el expresso de cafetera, aromatizarla con canela, limón y azúcar, que se enfriara muy bien y después granizarlo. ¿Vale? Vamos a ver si con lo que vamos a hacer os lo aclaramos. Y luego, esta mañana cuando hemos llegado a la delegación, Susana ha hecho horchata casera, que hemos desayunado todos horchata. Entonces, yo os he puesto la receta de la horchata, pero no la vamos a hacer porque ¿qué es lo que he puesto de una horchata? Colar. Hay que colar. Ella ahora os enseñará un aparatito que se ha comprado, que lo gasta la gente para hacer leches vegetales. Nosotros lo utilizamos para colar. Es la chufa mix. Tultens, no rocío. Ah, creí que tulteníes. Bueno, pues mira, os voy a decir lo que es lo mejor. El color es por la malta. Estas bolsitas que ahora venden para las verduras, esto es el colador más bueno para la chufa, para la malta y para todo. Porque tiene un tramado súper mega finito que no cuela. Entonces, si tienes al compañero amable que te lo aguanta, cuelas y tal, porque tú sola es más difícil. O tienes un bote que acople perfectamente aquí. Esto, una maravilla para colar la horchata y para colar la malta. En todos los sitios, yo creo que vas a todos los supermercados y donde está la fruta hay un paquetito y van tres. Entonces, explica, Carmen. No mancha. Estas están chifras de... Nada, primero vamos a hacer... vamos a poner la malta con agua. A ver, esta receta no es para decir, quiero un agua cebada y me la voy a hacer. No. ¿Por qué? Porque la malta tiene que estar fría. Entonces, lo ideal sería tener esta preparación que Carmen va a hacer igual, aunque ya la tenemos fría, para tenerla hecha, porque es que ahora si estuviera caliente le añadimos el hielo y ¿qué le pasa? Voy a poner 400 gramos. Dice que lava. A ver, es importante luego encerrar. Espera, espera. Empiezo de cero. Empieza a hacer la malta. Esto. Pero no con agua fría, con agua normal. Abuelo, claro. Vale. Tengo aquí agua. Vale. Lo primero que va a hacer Carmen es poner la cantidad de agua necesaria para hacer la malta, que son 400 gramos. ¿Vale? Y la va a hervir a 100 grados. Si tenéis la TM6 con el modo hervidor. Si tenéis la TM5 y 31, nos hemos puesto, que la tendréis que hervir 4 minutos. ¿Vale? ¿Ponemos ya el...? No. No. Vale. ¿Hervir? Hervir. Pues hervidor. La TM6, hervidor. A 100 grados. 100 grados. Vale. Hierve el agua. Pongo la malta y programo. 7 minutos, 90 grados, velocidad 2. ¿Y qué hago? El café de calcetín. El café que se hacía hirviendo el café con la malta, pero con malta. Ya tengo esta infusión hecha. Entonces, esto, después de colarlo, es esto. ¿Qué puede ser de aquí una cosita de malta? Pues mira, es para 400 gramos de agua, 90 gramos de malta. Y lo que hemos hecho es que, cuando pongamos la malta, le pondremos una rama de canela y dos cortecitas de limón, para que la malta se quede aromatizada. Estamos en... Nada, Verónica. Hasta la próxima. Vale, ahora imaginaros que esto ya ha acabado, que lo continuaremos, lo habéis colado y tenéis esto. Y continuamos la receta para que veáis el granizado. Pero eso no vio a decir que podía ser café. Eso puede ser café. Café de cafetera, de melita, café de cafetera tradicional, del expreso, como queráis. Entonces, lo dicho, agua, hierve agua, pongo malta, corteja de canela y cortecitas de limón, hierve y cuelo. Y cuando cuelo, que lo voy a colar con la bolsita, me queda esto. Hasta aquí claro, ¿verdad? Vale, entonces, ahora, para hacer el granizado de agua cebada, es importante, para tener un gustito semejante al del caramelo, utilizar azúcar moreno o panela, porque le da el gustito ese que antes se hacía el agua cebada en caramelo. Entonces, ahora lo hacemos con azúcar moreno o panela, que le da ese gustito al caramelo. Entonces, luego, se pone el azúcar moreno y se pulveriza. Luego se añade, fijaros, esta receta lleva 450 gramos de hielo y 450 gramos de malta. Pero si no llega a 450, la cantidad la complementaremos con agua fría. Eso os lo he intentado explicar bien, pero vosotros como lo veréis. Y entonces, se granizará el hielo y al final del todo, la malta no se puede mezclar. Porque me preguntáis, ¿se puede hacer café granizado? Se vuelve marrón. Entonces, la malta esta solo se puede mezclar con la espátula. No se puede triturar. Bueno, como poder se puede, pero ya no sería una malta negrita. Sería espuma y marrón. Hoy lo veréis, porque más vale una imagen de mil palabras. Voy a quitarlo. No, tú. Ah, sí. Tú continúa aquí. Es porque luego, como hay que dejarlo enfriar, pues para eso no... La receta como escármela, la que la ha probado y todo... No, pero es por eso que hemos hecho, tenemos esto preparado. Porque luego hay que dejarlo enfriar. Entonces, para adelantar... Vale, Carmen, el azúcar la pulveriza. Mira, para pulverizar azúcar, un truquito es que siempre que pulverizamos azúcar, el azúcar se queda todo en la tapa. Cuando pulverizáis azúcar, si tú forras la tapa de papel, encima que no se sale, encima no se te queda pegado. En cualquier termomise puede hacer esto, ¿eh? Simplemente es para evitar que el azúcar se quede pegado en la tapa y la tapa cierra, ¿eh? Cuando mueres café y todo. Exactamente. Vale. Solo os hemos puesto que lo pulverizamos 15 segundos. Ahora el azúcar está pulverizado. Hasta ahí seguimos, ¿verdad? Ahora mirad, ponemos una jantada. Sobre la tapa y pesamos. Esa es la parte más importante. Espera, que tiene un poquito de grado. Explica, explica. ¿Sabes cuánta manta tenemos? Es decir, nosotros hemos hecho esta manta, pero ¿sabes que cuando llegamos? Carmen, Carmen, que no se te ha puesto el peso. Ay, es verdad. Ay, tranquila. Es que... Carmen es que se pone muy nerviosa en la cocina. Mira, hoy ya no ha dormido. Eso es verdad. Espera, que lo puede evitar. El vídeo, mira. Es que el chido no le gusta. Me está matando. 790 grados. 790 grados. Vale. Vale, entonces, como gastamos 450 gramos de hielo, tenemos que tener 450 gramos entre malta y agua fría. Importante. Nos sale 250 de... Pues ahora complementar. Pues ahora complementar. Muy correctamente. Vale, vale. En base para... Te traigo. Con este pequeñito creo que lo harás mejor. Vale. Entonces, ahora tenemos que tener 450 gramos de hielo. Con el cubito. Vale. Bueno, esto lo vamos a guardar. Ya lo tenemos pesado. Y ahora en el azúcar lo que vamos a poner es el hielo. Triturar el hielo con el azúcar y al final añadirle esto. ¿No os hemos explicado? Sí, sí. Vale. Es que es difícil este... Este... Vale. Entonces, ahí os he puesto. Pesamos en un bol la cantidad de malta que tenemos y de esta manera tenemos que añadir al vaso la cantidad de agua fría que sea necesario para completar los 450 gramos. ¿Vale? La cantidad será la misma que de hielo. Ponemos el agua fría que necesitemos los cubitos previamente jugados y en 10 segundos, velocidad 10, con ayuda de la espátula, está el hielo triturado. La razón de hacer toda esta historia es para que el agua cebada quede negrita. No hay otra razón. Vale, Carmen. Tu bilete y... ¿Quieres espátula o así crees que irá bien? Empieza así, si vamos que de lectura. ¿Espera cuánto? 10. Aquí pusimos 10 al 10, pero no pongas tiempo hasta que oigas que esté granizado. Y punto. Esparar y mirar. Importante que no le hemos dicho. Hielos enjuagados. ¿Qué puede romper una cuchilla? Que la frene. ¿Y qué frene? La escarcha. La escarcha de los cubitos es un anticongelante. Si los hacéis caseros, no los enjuaguéis. Pero si los compráis, enjuagarlos. Quiero poner un poco más, más. Quiero responder a caseros. ¿Sabes qué pasa? Que el agua lo más que más tengo que poner con los cubitos en vez de con la manta. Eso es igual, ¿eh? Paso. Sí, ¿por qué? Sí. El colorcito este marroncito no es de la manta. Es que hay unos... Es que estos cubitos... Bueno, luego de ahí tiempo, yo no se había afogado el color. No pasa nada. Para mí, no se se queda el color entero. No pasa nada. Repito, el color es del azúcar moreno, ¿eh? ¿Veis? Ahora, cuando pones esto, ya no lo puedes poner en la termo... Bueno, como poderlo joder, lo podéis poner, ¿no? Lo añadís y con la espátula lo mezcláis y ya tenéis el agua cebada o el granizado de café. Problema entre comillas también. Y si me sobra, os lo sacáis de la nevera y le dejáis un rato y lo picáis un poquito, porque si lo pasáis a la termo mix, se me lo pasaría. Más que nada... Uy, qué bien. ¿Lo veis cómo queda de bien? Sí. Vale, entonces aquí tengo la malta con limón y canela que colaré con la bolsita y guardaré. Claro, la próxima vez que hago hacerla, ¿verdad? Entonces la puedes tener hecha en la nevera que no se te va a estropear y la mar de bien. Y luego, un consejito que a mí me ha ido muy bien, si os gusta hacer horchata casera, remojar las chufas y congelarlas. Es decir, compro un kilo de chufas y las pongo en remojo y cuando ya se me han hidratado, peso la cantidad de chufas que tengo hidratadas, porque claro, un kilo luego es más cantidad. O sea, esas chufas las divido en cuatro bolsitas, entonces luego cuando voy a hacer horchata ya las tengo hidratadas y las pongo y en un minuto y medio tengo una horchata buenísima. La receta os la he puesto, porque la horchata es que lo más pesado es colarla y ahora tenemos la mallita esa que en un bufit la colamos. ¿Qué me sobra horchata? Polos de horchata, porque si no la horchata, pues ya sabéis que se estropea de un día parado. Vale, entonces emplantamos, ahora. Vale, vamos a ver. Aquí lo que yo tenía preparado, creo que lo tengo allí. Aquí tenía el chocolate, que mirad, da ganas de coger y comértelo. ¿Vale? Este chocolate ahora lo voy a calentar, porque lo que quiero es mojar los politos para que veáis. Los politos es cogeros un vaso que podáis sumergir el polito, sacarlo, sacarlo un poco y dejarlo sobre papel vegetal y al congelador. Y además, si ponéis aceite de coco, resbala bastante y la verdad es que se quedan muy bien. Voy a ver, voy a subirle un poquito la temperatura. Me voy a ir a calentar, pero le voy a dar 60 grados porque lo tengo bastante durito. Ya ves que puedo... Vale, voy a sacar el vaso, también, y vamos a servir todo. Vale, voy a sacar el vaso, también, y vamos a sacar el vaso, también, y vamos a sacar el vaso. Tenemos... Queríamos... No sé si tenemos paquitas y tal, ahí hay de lucha y 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 de lucha. lo tenéis programado los que tenéis la seis para que calle ¿no? es importante está muy callado aquí voy a ir aquí y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos, estos son los mini magnus. Estos son los que tienen, es que están escarchados porque no los he puesto. Estos son los que tienen natilla, no son los que tienen fruta. Estos son los que tienen natilla. Luego tenemos, estos que los podríamos dejar de melocotón. ¿Por qué no? También están muy buenos, la verdad es que están muy buenos. Y ahora los podemos bañar, que los hemos podido fundir, chocolate, bueno, es con leche ese. ¿Vale? Os podemos dejar de melocotón. ¿Para melocotón? Sí, porque sí. Vale, ese es el helado de plátano. Súper cremoso, este es buenísimo, desde luego queda muy bien, muy bien. No, no demasiado, es que igual está muy dulce. Este es el heladito de plátano. Ahora el heladito de plátano, ya que habíamos pensado que muchas veces en las heladerías sacan... No sé qué es esto. Ah, te vas a poner horchata. Ah, entonces hay que tener de este. Una ujera. A ver, esto qué bien queda oscurito. Más que el... A ver, la horchata. ¿La horchata la pones aquí? Ah, vale. Este es con horchata. Recierecha también. Y ahora aquí tenemos... Este es mejor sacarlo un poquito antes del congelador, pero vamos, está cremosísimo porque este lo he mantecado, ¿eh? Este de estraciatela está muy rico. Este de estraciatela. Este es chocolate con leche, porque es el que queda aquí en la delegación. Ah, no, al final es chocolate negro. El leche es el de la estraciatela. Carmen, ¿hay almendra? ¿Hay garrapeño? No. ¿Qué? ¿Hay el cajón? ¿El qué? Almendra. Si tenéis almendra crocante, de la que está garrapeñada, ahora le tiráis por encima. Y luego, si queréis, lo volvéis a bañar y se queda doble cama de chocolate. No está más bueno, ¿vale? Y ahora está el congelador y en un momento está, ¿eh? ¿Vale? Voy a intentar meterlo, lo que sea, aquí encima. No sé si vosotros en vuestra casa tenéis esos congeladores que tienen una bandeja colgando, ¿no? En los cajones del congelador hay congeladores que tienen una bandejita colgando. Entonces, que tengo uno de adicional de cajones y me va muy bien porque ahí tiene una bandejita y ahí es donde pongo las cosas para congelar, para hacer cubitos, para hacer helados y luego ya los meto en bolsas. Bueno, ¿qué os ha parecido? Pues nada.